La noche a mi me dijo que llegue el amanecer y en el cielo se anuncia la salida del astro rey El sol de la mañana, el sol de la mañana es una verdad redonda, un canto a la claridad una caliente propuesta en la que no se quemará El sol de la mañana Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video